de Santo Domingo y ahora una nueva participación de la asambleísta Mónica Ademán de la provincia de Pichincha. También un saludo a quienes nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación que también están presentes y ausentes en los debates de derechos cuando tratamos en la Asamblea Nacional. Según el INE, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual. El 54% de las mujeres víctimas de violencia sexual fueron agredidas por sus parejas o exparejas. Los alarmantes índices sobre violencia sexual en todo el país, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, ocurren en su círculo de confianza, es decir, los violadores se encontraban dentro de sus hogares, colegios, iglesias, trabajos, en fin, dentro de su círculo en las que las mujeres nos desarrollamos. En el 2015, el registro de estadísticas vitales nacidos vivos y de funciones del INE muestra los casos de niñas menores de 15 años con hijos nacidos vivos, niñas forzadas a ser madres. Los datos son alarmantes. Ocho de cada cien embarazos en niñas menores de 15 años termina en aborto. Además, ocho de cada diez embarazos de este grupo de niñas son reconocidos como productos de violaciones sexuales. Aunque en el COIP, toda relación sexual con menores de 14 años se considera violación. En los últimos meses se ha retomado el debate y se han oído las diferentes voces, unas que están a favor, otras que están en contra de la penalización del aborto, incluso en aquellos casos en los que el COIP lo justifica. Todas las voces son valiosas ya que enriquecen el debate y hacen que las decisiones que más importan sean tomadas en forma democrática y racional. Es una realidad que los abortos se practican de hecho y que muchas mujeres mueren en el intento de interrumpir su embarazo clandestinamente. Este es un problema que se constituye lógicamente de salud pública y que como Estado no se puede ignorar. En este sentido, las políticas relacionadas con derechos sexuales y reproductivos que traten de prevenir estos abusos deben tener por lo menos una intervención inmediata sin dejar de lado otros espacios. Las mujeres que no pueden pagarle a un médico para que las practiquen un aborto sin riesgo y sin denunciarlas son las mismas que no pueden afrontar económicamente la llegada de ese hijo. Pregunto, ¿qué alternativas le da el Estado a estas mujeres que saben que no podrán dar una vida digna a un nuevo ser? ¿Qué les ofrece el Estado a mujeres a muchas veces que no pueden asegurarse la subsistencia de ellas mismas? ¿De qué forma el Estado asegura la calidad de vida para aquellas mujeres que en su plan de vida no estaba a ser madre y menos producto de una violación? ¿Por qué se vuelve competencia exclusiva estatal la situación de despojo de sus propios cuerpos que ya no es sólo formal sino de facto además de ser perseguidas? Quienes sostienen que es inmoral abortar pierden de vista que más inmoral es llevar a miles de mujeres a la muerte cuando intentan interrumpir un embarazo producto de una violación. Se trata de un intento hipócrita de eludir la responsabilidad social por la pobreza, la falta de políticas públicas y adicionalmente ahora la falta de presupuesto para la salud y para el plan de erradicación de la violencia, en donde quedó el plan Toda una Vida. En la práctica esto genera desigualdades entre las mujeres, aquellas que pueden tener un aborto seguro, en un médico privado y aquellas que por su pobreza tendrán un aborto en condiciones de inseguridad y de clandestinidad y que muy probablemente serán castigadas y encarceladas. Así, la penalización criminaliza la pobreza y acentúa las desigualdades sociales. Es falso el discurso que utilizan los grupos que defienden la penalización del aborto, el decir que legalizarlo es incrementar los abortos. No, señores, no han entendido ni entienden la realidad de las mujeres que han sido víctimas de violación. Las mujeres no nos despertamos un día y decimos, ¿qué haré hoy? Así, hoy me voy a abortar. No, señores, así no funcionan las cosas. Debemos ser más serios y maduros como sociedad para esta discusión. Quiero recordar en esta plenaria, pues la memoria a veces es frágil, y sí, es bueno recordar, los hechos escandalosos de abuso sexual por parte de curas, pederastas, las edades de las víctimas fluctuaban entre cuatro y quince años, todos niños, niñas y adolescentes. El poder del encubrimiento es enorme y como católica me apena esta situación. Aquí en el Ecuador se pretende ser árbitro de la moral. Cuando un cura criminal se mete con los hijos de alguien, estos grupos ni se enteran. Sin embargo, sí pretenden meterse en decisiones de mujeres que han sido víctimas de violación y que tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. ¿Por qué estas voces no se levantaron con la misma demencia que ahora lo hacen? ¿O por qué no presentaron un proyecto de ley? ¿O por qué no exhortaron a la iglesia para que sea más dura y crítica con aquellos que robaron la inocencia de nuestros pequeños? La respuesta fue el silencio. Solo la acción de las víctimas que valientemente enfrentaron el escrutinio social permitieron que se conozcan los casos y que estos sean llevados ante la justicia. Así fue como conocimos el caso de Cuenca, del cura Cordero. Los derechos reproductivos y el derecho al aborto seguro, en particular, protegen los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, derechos que están incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adicionalmente, la penalización es un factor de discriminación y de injusticia de género y en este sentido, violenta el derecho de las mujeres a la igualdad. Prohibir el aborto niega a las mujeres servicios de salud, por lo que es una forma de discriminación que para la CEDAW los gobiernos deberían remediar. Según el reporte de la OMS, alrededor de 20 millones de mujeres recurren a un aborto inseguro cada año y unas 70 mil mueren por causa de complicaciones con estos. Penalizar el aborto también violenta el derecho de las mujeres a la libertad, no sólo de decidir sobre su embarazo no deseado, sino también sobre su vida futura que tendrán que vivir con las consecuencias de este embarazo. Quiero hacer también relación a un video que se presentó en esta tarde, en esta mañana y tarde, en la Asamblea Nacional de uno de los comparecientes acá en las comisiones generales. También nos duele ver eso, también nos duele ver niños en las calles abandonados, también nos duele ver la pobreza, nos duele ver a niñas madres, nos duele. Y eso nosotros debemos remediar, compañeros. Debemos dejar la capacidad de decidir sobre lo que tenemos que hacer, la capacidad de decisión, que aquí un mismo abogado le dijo, su madre tuvo la capacidad de decidir si lo iba a tener o no lo iba a tener. En este mismo salón, el 22 de noviembre del 2018, conmemorábamos el Día de la No Violencia de la Mujer en un acto que lo hicimos acá en la Asamblea Nacional. Recuerdo escuchar discursos conmovedores, fuertes, enérgicos, para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y recuerdo también las fotos de los asambleístas presentes en el lanzamiento de la campaña Sin Violencia Gana Ecuador. Pues aquí estamos, con la oportunidad de concretar aquellos discursos. Nuestros manantes no necesitan únicamente fotos, ellos necesitan hechos. Hoy debemos ponernos la camiseta. Este es el momento histórico de legislar, dejando de lado nuestras creencias, tabúes e incluso temores. Compañeros y compañeras legisladores, la Constitución y el Estado de Derecho y Justicia no pueden estar por debajo de las convicciones religiosas o morales. De una porción de la sociedad, las normas debemos crearlas conforme a la mayoría de los ciudadanos. Mi reconocimiento a la Comisión de Justicia y a quien la preside, porque fue más allá y elevó el debate acá para que seamos 137 asambleístas que podamos dar nuestro criterio. También el reconocimiento a ese trabajo arduo que realizó la Comisión de Justicia y también esa decisión de colocar estos temas, como bien decía su presidenta, temas incómodos que puede ser para muchos de ellos. Pero que es momento en que hay que poner las cartas sobre la mesa, colegas asambleístas. El embarazo adolescente, pues, es duda de las cartas de presentación que tenemos nosotros, el país, en la región. Eso es una vergüenza. Algo debemos hacer. No más embarazos forzados. No más mujeres criminalizadas por decidir. Yo voy por un aborto libre, legal y seguro. Gracias, presidenta.